El día 23 de abril fue elegido por un día internacional de tipo por coincidir con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, autor de la Galatea o el Chujón, y William Shakespeare, que escribió, por ejemplo, Handel de Romero y Julieta. Ambos parecen en la misma fecha del año 1616. Como día internacional del libro se celebra desde el año 2001 la iniciativa de la UNESCO. Desde 2001 se elige cada año una ciudad para ser capitán mundial del libro, honor que ha ido agotando ciudades como Alegría, Nueva Delhi, Monerial, Buenos Aires, entre otras. Este año el capitán mundial del libro es la capital de Guinea, por su inversión alfabética. Pero la celebración en España es anterior, se remonta al año 1903. La finalidad de su fiesta era de fomentar la lectura, y modernamente también la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho a autor. Se celebra esta fiesta con multitud de actividades que tienen que ver con los libros. En Madrid, por ejemplo, ese día hay más de 1.600 actividades. Hay unos gadillos al aire libre, ferias del libro, las librerías que tienen descontos en las compras, se realizan conferencias, intercambios de libros, lecturas y montanubridas de Hijo de Fijote, otras lecturas, charlas, excusaciones. Todo esto para homenajear a este gran compañero que puede ser un libro. Por eso, nosotros celebramos hoy, aquí, el Día del Libro con la lectura de algunos textos, entre ellos algunos fragmentos de la inmortal novela de Miguel de Cervantes Sabella. Para acercarnos a este autor, el príncipe de los ingenios españoles, es decir, la máxima figura de nuestras letras, vamos en primer lugar a ver un pequeño vídeo sobre su vida y su obra. El Día del Libro con la lectura, el Día del Libro con la lectura, el Día del Libro con la lectura, se sabe que a los cuatro años se traslada con su familia a Valladolid, por el jueces capital de la espalda de Felipe Sabudó. Años más tarde, la corte se traslada a Madrid y la familia de Valdes también. En estos años se adiciona a la escritura y a las obras del teatro de López de Rueda, escribe algunos poemas. Se dice que por el iras viene en un ajuste desterrado y marcha a Italia, donde conoce sus ciudades, su arte y cultura. A los 24 años participa en la Batalla de Levanto, donde un ejército cristiano llamado la Liga Santa, con vaya al imperio otomano, con victoria final de los cristianos. En Batalla leyeron una mano de la que nunca se curó, por lo que le apodaron el Manco de Levanto. Aunque contrario a lo que mucha gente cree, la mano nunca le fue amputada. Es más, reanudó su vida militar. Tras recibir varias cartas de recomendación por sus servicios militares, una de Juan de Austria, decide volver a España para obtener su recompensa. Al alcanzar las costas de Cataluña, la manera en la que viajaba es asaltada por dos varios preferiscos, que se piensa que Cervantes es un tipo muy importante, con las cartas de recomendación que llevaba consigo. Le apresaron y estuvo cautivo en Argel durante unos cuantos años. El matrimonio con Catalina de Salazar no funciona y se acaba separando. No tuvieron hijos. A Cervantes lo destinan a Sevilla como comisario real de abastos para la empresa de la Armada Invencible y recorre Andalucía recolectando impuestos para la corona. Se ganó en esta época muchos enemigos y lo arrojan a la cárcel. Supuestamente Cervantes se había arrepiado de dinero público. Cervantes se dedica a escribir. Entre otras obras concibe en prisión su gran ronda maestra, la primera parte del ingenioso Hidalgo de Vigijote de la Marcha. Después siguiendo la corte se traslada a Valladolid, donde termina la obra. La Biblia cuenta con casi 58 años cuando por fin se publica. Se publica en Madrid y el éxito fue inmediato. En la edad de 1605 se publicaron ya 6 ediciones más y muchos ejemplares se enviaron a las indias. Nunca hasta entonces se había dado un caso semejante. Pronto se tradujo a otros idiomas. Después de la Biblia, no hay otro libro en el mundo tantas veces editado, traducido y comentado. Cervantes fallece en Madrid a la edad de 68 años de diabetes. En la conocida casa de Cervantes en el barrio de las Letras, deseó ser enterado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descaujas, en el mismo barrio. Falleció el 22 de abril del año 1616. Año en el que también fallece otro gran escritor, William Shakespeare. Ahora se cumplen 400 años. Don Miguel de Cervantes Salapeja, uno de los máximos exponentes del siglo de oro español, es hoy sin lugar a dudas una de las grandes figuras de la literatura universal. Y ahora daremos paso a las lecturas. Pero antes de continuar, queremos pediros un favor. Para garantizar la fluidez de la lectura que requiere silencio para poder ser apreciado en su integridad, rogarnos interesadamente que recibí los aplausos para el final de cada una de ellas. Y luego os dispongáis a atender a la siguiente. Ni que decir tiene que no estamos en un estadio de fútbol, en un pabellón o al aire libre, en un espectáculo totalmente distinto. Y no debemos emplear ningún otro método que no sean aplausos para mostrar nuestro apoyo a otros intervenientes. Muchas gracias, Dando Manos, por vuestra colaboración. Molinos de Viento. En primer lugar, un grupo de compañeros de 1º C van a leer una adaptación de algunos pasajes del ingenioso idario Don Quijote de Namanchi, que después de presentarnos al personaje, incluye uno de los más famosos episodios de la novela de Cervantes, obtenido en su capítulo 8, del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo la escandaliza más imaginada aventura de los molinos de Viento. Veremos instrucciones de los libros, y una de Don Quijote hecha por Celana Colman, de primero y sobre. de Maradón Esprecha, Lucia Preto, Daniela, Lucia Pereira, de Azadejco, Alejandra, de Sancho Panza, Danieli, de Miriam a Rosanía, de Babieca, de Caballecín, de Rocinante Antón, y de los Norinos Cristina. Gracias. En un lugar de la mancha, primera vez el privado, amigo hermano del lugar que le había alucinado. No conforme con el mundo que le había declarado la fortuna, tiempo de pensar que podía joder. Y, hallándose un viejo de los primeros pecados, pensó hacerse caballeros como los cinco pasados. Y aunque la Sama tenía no menos de 50 años, limpió la vieja armadura, que alguien iba a dar ayer en alguna de las guerras de nuestros antepasados, hizo una celada rústica, y de estar de perfechado, con una ruclosa lanza, un escuario de caballo, y una de las guerras de la mancha salía a buscar por los campos desventuras y noventuras. Que eso no está averiguado. Don Quijote de la Mancha pasa anoche sin dormir, leí de ver sus lluvios, hay Jesús en el rastro, come poco, casi nada, así que le da la razón, loco no podría tomar en esta casa de su vida. La razón de la sin razón, con la razón se hace de tal manera que la son en el cristanguete que con razón me quejo de lo que está haciendo en mi vida. ¿Cuál es la vida esposa? ¿Cuál es la vida esposa? No, el Señor es la vida esposa. Más al día y noche leyendo, leyendo, leyendo sin parar. Se olvida de comer, se olvida de dormir. Y de acercarse, y de cortarse las uñas, y de ir al peduqueo. Y de limpiarse los zapatos. Se va a volver un poco de tantos libros de caballería. Sí, le voy a volver. Por eso yo no leo, Sancho, me puedo volver más a mí. Incultos más que incultos. El que no leen no se entera de las cosas. Al que no leen le salen orejas de asma. Unas orejas que le llevan a Roma. Porque leyendo, no me voy a enterar. ¿De qué se han enterado, mi señor Lodijo? Si se puede saber. Eso, eso, ¿de qué se han enterado? ¿De qué? Pues de impuestos lugares a montar que un gigante. ¿Un gigante? Ay, madre, qué miedo. Por eso no pensamos en el tornamiento de aquí. Sí, un gigante. Un gigante enorme. Con un cifrín de brazos y dedos. Solo tiene una pierna. Y cuando habla de los recomemientos, como el león, es el gigante morante. ¿El gigante? Sí, morante amigo Sancho. No es tan malo que se engullan tiritas, colgan en todo las olvas de los rebaños, y asusta a los pastores, y destroza las casas, y bebe el agua y el río, y se trampa los tomates de las puertas y los pepinos. Así es todo eso. Y más y más. ¿Y yo podría ayudar a recorrer los tomates, las fresas, los señores que se hacen? ¿Qué es lo que se hace? ¿Te jodan? ¿Mi estómago está lleno de la nariz? Nada de eso, Sancho. El gigante morante, además, es la rica del nuevo Frestón. Y Frestón es mucho peor que él. Si te ves, el brujo y el nuevo Frestón te puede convertir en un colejo, en una gana, en una mariposa, en un mariposa. ¿Y en un pastel? Siempre pensando en comer, con el don mi mariposa. ¿Perdóname, don Quijote? Yo, don Quijote, venceré a este perverso y malvado gigante. Y cuando me haya vencido, en desigual batalla, se arrodillará a mis pies. Arrodíllate. Pero si yo no soy ningún gigante, mi amor. Pues la tenazura y calla. Tú eres el gigante morgante y no sabes más. No lo soy. No lo es, don Quijote. Pues como si lo fuera. Entonces le daré, así, 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 y la punta de la nariz. Ah, y el sol. ¿Quién dice? ¿De qué se quita el gigante? De los golpes, mi hijo. ¿De los golpes? Pues toma, toma y toma. ¡Pobre Sancho! Me ha quedado un tonto con el gigante. Y entonces le diré al gigante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso, eso. ¿Qué es eso? Le diré que me dices los pies. De mucho pesar que yo también los puedo. Y las manos, y la espada, y la punta de la nariz. Este amo mío es calor. Y cuando haya terminado de besarme los pies y las manos, se convirtió en un esclavo. ¿En su esclavo? Ay, 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 cobre de mí. En la traducción. Y entonces, de manera que ha convertido a sus fuerzas del mundo para que se la llevan llamada, Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, del árbol de la tabla grasa, tengo pintada de modo que es imposible volverla. Oh, villarraba, es fuerte y vigor del debilitado corazón mío. Todas las flores del mundo para ti, reina, princesa y duquesa de la musulma. Yo, venera, reina, princesa y duquesa de la musulma. Desde luego, que abuelas. ¡Uf! ¡Qué viento se ha levantado! Ahí está. Ahí está. ¿Quién? Él. Él es él. El guiante morgante. Es cruzada con vosotras. Es el guiante. Es el guiante. ¿El guiante? ¿El guiante? Nada de bien. Conozco bien su forma de llenar, de hablar, de cantar, de reírse, de llamar a la gente. Escuchad, escuchad. Yo no digo nada. Es el guiante. ¿Qué es el guiante? Me está insultando. Me está diciendo que soy un cobarde. Un gatina. Ah, y eso no. Yo soy un caballero de los pies a la cigüeña. Así que he pensado, amigo Tanto, que vayas a buscar las cabalgaduras. Y partamos inmediato a luchar por las miserables y a lo que mataste. ¿Cabalgaduras? No puede ser, Miriam. ¿Por qué, Sancho? Voy a hacer una excusa para que no salga en busca de nuevas aventuras. El otro día, sin ir los dedos, soltado en la cama un león que llevaba a los círculos que le vi antes. Creí a uno de mi amo que el león era el semestrado que llevaba a los malditos. Y vaya la que se le pongo. Salió el león de la palma y me desplotó. No podemos salir de casa, mi amo, porque el dinero es un caos de todos. ¿Cómo estáis lo finante tan delgado? Porque nunca se come y se sepaja. Pues, ¿qué se le hace, Marley, de la paja? No me deja, me amo, ni me pago. Ando, señor, este es mi material. Pues es la lengua de asma a la multa. Asma se es, de la cuna a la multa. ¿Queréis ver? Mirad a la multa. ¿Es necesidad de amar? No es tan poderoso. Metafísico es que hay. Es que no coba. Ejos del escudero. No es basta. ¿Cómo me ha dejado dejar en mi dolencia si el amo y el escudero mayor dono son tan rocinos como rocina? Sí, mi amo, ¿qué tal? La Virgen. No dejes de morar y de coser. Que no hay mucha miedo en el dolencia. No importa, Sancho. Cuando el originante vea la multa, el tristón se curará. Estoy seguro. Así que vamos ya a tratar de verla mejor. Como usted, mi amigo. Trocitos de luna, molemos, molemos. No somos gigantes, aunque parecemos. Molemos el trigo, también el centeno. Cogemos estrellas con los cinco dedos. Trocitos de luna, molemos, molemos. No somos gigantes, aunque parecemos. Allí está, allí está. Oye. El gigante colgante, que viene acompañado por toda su familia. Esa más del reino. Mira, Sancho, con hojita los brazos, se cae en la boca, y se ríen de nosotros, y nos sacan el reino. ¿Qué es gigante, señor? Aquellos que ves allí, de los brazos largos, y algunas, que algunos los tienen de casi que los trompetos. Mira bien, señor, que aquellos no son gigantes, sino muriéndoles del viento. Y los de ellos parecen brazos, son las astas que se ponen cuando sopla al viento. Ya se ve que no entiendes nada de aventuras. Es el gigante morgante, como otros gigantes. Pero si quieres miedo, ojita, te da ahí contra la sal, que yo voy a entrar con ellos en pie y desigual batalla. Eh, no huyáis, compadres, que es solo un caballero que os ataca. Tocitos de luna, molemos, molemos, no somos gigantes como parecemos. Molemos el trigo, también el centero, cogemos estrellas con los cinco dedos. Tocitos de luna, molemos, molemos, no somos gigantes como parecemos. Aunque mováis las brazos, que los del gigante viareo, que tenía tiempo y las vais a pagar. Son molinos, doctor, son molinos. Cuidado, que se empieza a comer, sí. Ay, que se la roto la lazo, ¿cómo no? Mángale caso a sus poderes, me van a desfrutar. Vale, mi adiós. No le disculpe a usted que me va a ser bien de locatía, que suena la polémica muy bien y que no puede negar a los hijos que me va a ser cristales en la cabeza. Calla, amigo Sanzo, que la guerra puede cambiar mucho las cosas. Quizás el mago cristón ha transformado a los gigantes en bolinos para quitarme la gloria de los dedos. Así será, señor. Por ahora intento entender derecho, que parece que va a venir de lado. Y debe ser del corte que se haga un sujeito. Así es, la verdad. Y si no me hay mucho de dolor, es porque los caballeros andantes no deben quejarse de ninguna vida, aunque se les salga a las piezas. Sanzo, puedes fijarte como y cuando quieras, que no hay ninguna ley de caballería que nos pida. ¿Y cuándo comemos mañana? Mañana, vamos a mañana. El nombre al revés, como si se tratase de don Nicote, quien prohibió a este texto, no debía estar en su sacrificio. Pretende contarnos como un caballero va a visitar a la viuda y a los familiares de un público suyo que acaba de fallecer. Pero le ha salido una historia despertada. Nos cuenta quién era su amigo, cómo se llamaba, a qué se dedicaba, cómo se acerca a darle el pésame a la mujer y a la hija de su amigo fallecido. Lo que hace él luego al llegar a su casa. Pero todo lo cuenta al revés. Así que debéis estar muy atentos para lograr poner orden a esta historia. El mundo al revés. Nos la cuentan María y Magali. Señores, un servidor de ustedes, puesta la cabeza en las manos del sombrero en el corazón, ha cumplido la misión de ir al cadáver a despedir el cementerio de su hijo. Ha adquirido compañero del doctor Zacacalmú, distinguido dentista de profesión para él. Desde que lo metieron en el crédito hasta que se lo pasaron hasta que se lo pasaron a este mundo, pues se miró la bella parada en la resurrección de la persona. Ha dejado de existir a los tres queridos años, generado del cariño de sus 53 hijos de edad. Logró unir un gran capital que le produjo la fabricación de muchos años durante largos siglos. Al conocer la noticia de la vida de este hombre, que fue tan bueno durante la muerte, se me quedó grabado en las tres lágrimas y se me hizo miedo a los hombres. Sin perder un ruto, me vestí de secundo y salí a la familia para darle el pésame a la desechada calle. Para ganar un coche, tomé un lujoso tiempo y a todas relaciones de mi punto, me condujo a la casa de chocos. Volví a la vieja y salió a la puerta. Entré donde se encontraba la capilla clínica. Le di la mano a la cosilla y me senté en la lluvia. Encedí una palabra y nadie pensó la ciudad. Con el humo en las manos, he echado de esas bocanadas de sombreros. Al cabo de un año, me acercé a la familia y le di el pésame al crédito. Al despedirme, le di un beso a una gata y le puse la cola a la hija mayor que estaba durmiendo el suelo. Caminando después, llegué a mi puerta, abrí la casa, me quité el pijama, me puse la letra, encendí la cama y me acosté la luz. Un momento después, me alojé mi recorrido por la ventana y me acosté el cigarrillo. Gracias. 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 La caballera. Gracias. Gracias. La caballera. La caballera. Gracias. La caballera. La caballera. No lo hará. No lo hará. No lo hará. Basta con que yo se lo mante para que me tenga respeto. Y si él me lo jura por la ley de caballería, sé bien que te dejará libre y te pagará. Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro por todas las órdenes de caballería del mundo. Se apresuró a gritar el labrador, que se llamaba Juan Arrubo, de Pico, vecino de Guadalajara. Veis, iros con él, que nada más os puede pasar. Y si queréis saber quién os ha defendido, sabed que soy el valeroso Don Fijote de la Mancha, el despacedor de acrabios y sin razones. Fue muy satisfecho, exploró el arrocinante y se fue a él. Le brillaba la cara de alegría por haber cumplido tan felizmente su primera misión como caballera de la mano. El labrador, que cuando venga a aquel loco, se perdió su filiado, que fue un examen semillante, y un parro aún más ancho y con las manos. Venís aquí, señor Andrés. Eje, que ahora que... Estos filiadas de gente, os dejo. Lo habéis curado, lo habéis curado, lo habéis curado. Os juro que no me voy a olvidar de nada. Absolutamente de nada de mi deuda. ¡Ay, ay, ay! Iba muy contento Don Fijote de la Mancha, pensando en su bellísima dama. Cuando el camino se dividía un cuadro. Donde un momento sobre en qué dirección seguir. Pero como sabía que las amigas no podían suceder en cualquier lugar, dejó que los pasos impresionantes de vivirse en Moreno. Al cabo de dos millas, inició un grupo de géneros que, como después supo, eran unos mercaderes colinares que iban a comprarse de ámbito. Eran seis, y venían con siete filiadas. Andaría el propio dirigente, Tomijote, y se puso delante de ellas. Y acabando de ver con sus plazas, explotó. Nadie pasa por aquí sin reconocer... Si no reconocemos dallas, que no hay dama más hermosa que Dulceña del Tocoso, emperatriz de la Mancha. Se pararon los mercaderes. Se pararon los mercaderes. Otra mía figura ridícula. Más firme, que su cruce era dama. Y uno de ellos, que era un poco burrón, le dijo. Mostradnos en la imagen de vuestra dama, que, aunque sea fea y tuerta, nosotros reconoceremos su belleza para complacerse. ¿Cómo que es fea y tuerta? Os voy a sacar los ojos. Y apuntando con su lanza, el usado mercader, el ilimitado caballero andante, azuzó su montura para que me estiera. En el caso de los rodinantes, lo empezó cuando fuimos y cambiaron el camino. Su pinente tenía vuelta en el aire, con sus armas alrededor. Para ir, finalmente, de cabeza al suelo. Humillado y disfrutado, Don Pejote intentaba ponerse en pie, pero había sido demasiado grande el golpe y no tenía suficientes fuerzas para levantarse. Con su pesada madura, mientras intentaba, seguía gritando. No, ya, escobarde. Es que no es por mi culpa, sino por la de mi caballo, por la que estoy aquí conmigo. Cuando se quedó solo, Don Pejote se sintió dichoso, pues aquella desgracia era propia de los caballos en lanza. Y esperó lo que puedan dar fuerzas para que no se le reunía, se encantaron de unir los lomos de su cabal. Pero estaban tan filofados que creyó que, cuando me hubiera movido, la de la alba seguía. ¡Aplausos! 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 ¡A buen seguro que la hayas ensartando perras con sus blanquísimas manos! ¡Aplausos! 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 Hazleta, mi amor, ! ¡Aplausos! ¿Te mediste con esto? Me aturpé para darle a la carta que no te metes ya me salió! Y dime, Sancho! Al estar tan juntos ¿no sentiste un oro finísimo? Como si todas las rosas del mundo estuvieran a su lado. Yo no me dis mentir la baja, pero debería estar de otra parte. Entonces, si yo no lo sentí, si uno no lo sentía, no lo sentía. Si aún corría bien y hasta el final se te sentía con la misma casa, no es precisamente verdad a la cosa. ¡Qué poco acostumbrado estás a las delicias de la naturaleza! ¿Y qué hizo el cine cuando le entregaste mi carta? Fui a dársela, pero no puedo hacerlo, que me habría olvidado a esa carta. Tiene razón. Aquí era un poco. En ese momento se da cuenta de conllevar por suerte, y se quedó inconturado. Ya no lo reflejabas en mi reto. Entonces, amigo Sancho, ¿para qué diste tan largo de amor? No se preocupe, mi señor. Como la carta de la sabidumoria, se la contesta como se lo está en la escribida. Y estoy en pie de la única carta que es más fuerte, con la propia manera de que la escribí, con la propia manera de que la escribí. Uf, me gustó mucho el control. Trabatieron, pero diste en mi luz. ¡Tres veces! Quedamos tan sencillo. Seguro que si la tuviera entre manos, no dormiría por seguirle de llenar. Hasta prenderse cada una de sus palabras. Y me dijo que en la casa de los 30 días, se pusiera en la vida de todos. Y otra cosa muy importante es una de sus palabras. Porque tenía que ser de todos. Todo va bien. Dime, Sancho. No tiene una joya para que me la trajeras. Como suelen hacer parte más que los caballeros andan. A decir verdad, está a tomar su padre. Pues, después de los trechos, se guardan en la soledad. Y luego alucinando. Queda un poco tiempo de pensar en la cosa. Eso sí. Porque se atoma. Un poco de tránsito. Eso para caminar el mar. Es contados al extremo. Se maravilló en el frijote de su mano. A ver que cada día, adoramos. Y como mi caballero, se quedó de hecho. Seguía en el camino sin detenerse. Y al cura le lleno a voces para que se parara. Y que me quiera hacer de cita. Los policios están en común. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La pelucita roja y el logo. Los tres servidores. Para terminar, vamos a escuchar againes versiones de diferentes cuentas timinconos. En primer lugar, la del cuento de Capernazita Roja y el Ojo, su contribución en su pausa, otra versión de los tres cerditos. Su autor es Roaldán, el mismo que escribió Macilio, Ochar y la fábrica de Chocorano, que seguro que conocéis. Con la parte del libro titulado Cuentas en verso para niños perversos, que hemos leído en nuestro club de lectura a P.D.O. Así que ahora, Capernazita y el Ojo y los tres cerditos de Roaldán en verso. Veremos instrucciones de libros, y también otras hechas por Lía y por Lucía Cotto. Leen con distintos papeles cada cuento, David, que hace de narrador y cerditos, Lía, que hace de lobo y narrador, Lucía, que hace de Capernazita y el Ojo, y Yago, que hace de abuelita y Capernazita. ¿Cuáles son los niños? La periquita roja y el ojo. El dama de mañana, cuando el ojo, entró un ámbito, entonces el señor López. Así que, para el chasco, si algo lo muere, se recorría en la casa del abuelo. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre Lidiana, al ver, se asustó, pensando. Es que me comete un bocado. Y claro, no sabía que bocado. Se convirtió la abuela en el metro, en menos tiempo, cerca aquí de abajo. Lo malo es que era placa y tan basura que al lobo no le fue de gran mayoría. Sigo teniendo la brecha de la tora. Tendré que mirar en el metro, señora. Y al no encontrar ninguna larga de perro, lo único impaciente o que ella pierda. Esperaré sentado hasta que vuelva Capernazita Roja de la Seca. Que así llamaba el bosque el animal, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera sufrir, el cifra fue de abuelo con cresteza. Se dio la uca a las uñas y en el pelo, se puso la gran palda triste abuelo, zapatos, sombreritos, una chaqueta y se sentó en las peras de la noche. Llegó cuando se encaperó en el mediodía y dijo ¿Cómo estás, abuela mía? ¿Por qué hay problemas en tus brazos? Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué más tan grandes tienes? La brujita. Con las lentillas no las que me han puesto. Con la verte, con la rastro, con la rastro, con la rastro. Dijo el animal, mirándola con gestión rica. Mientras lo quería que la chica iba a ser mil veces más rica que el rancho que te ha. De repente, Capernazita dijo ¿Y cuándo te ha dicho de pie que ibas estudiando? El lobo, estupefacto, dijo ¡Pum, fuera! No sabes el descuento o tú me mientas. Ahora te toca hablarme de mis dientes. Me estás tú en un rastro, oye una cosa que me dio la misma o otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma, me tocó en la cabeza y... ¡Pam! Allí cayó la bolsa. Oye, con ti, con mi boca, con frita, porción de dos. ¡Joder! ¿Sabéis lo que yo hago en el pelín? Pues nada menos, vamos a que pelín. A mí me pareció que me puse un lobo, que estuve una mañana haciendo el robo. Los tres cerdojos. El animal mejor que yo recuerdo es, con mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Más, como en toda regla, hay excepción. También hay alberto en un torrón. Díganme esto, sino ¿qué pensarías si, pasando el revólver de un día, topara con un cerdo que trabaja, haciéndose una gran casa de paja? El robo, el cerdo, el cerdo. No, ese idiota debe de estar protegida a mí. ¡Ay, no! ¿Qué es el robo? ¿Qué es el robo? Pues ok, comas por el acerimiento y la presión de tu casa en un momento. Y por más que no es la lectura, el robo destruyó su atleta. ¿Qué afortunado soy? Veo el rumbo, veo la vida de color jamás. Porque el agencia tito, al salir al cabo, se salvó a un hogar muy todo raro. El lobo siguió el espacio, pero no después de todo. ¿Qué veo? Otro lechón adicto al picolaje, haciéndose una casa de la maja. Cervito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¿Qué eres el lobo? ¿Es una verdad? Pues soplaré con más fuerza que el viento y a trastele tu casa en un momento. ¿Cuál fue el lobo? Ya verás, lechón. Y se adelantó a soplar con un tipo. Este es el típico. Lo hace tanto rato que hayas desayunado. Hagamos un trato. El lobo dijo. Harás lo que yo digo. Y pronto estuvo a ser con su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún nos trae todo ese dispecho. Se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino en mi boli. De modo que, con base a su prestigio, la fiera se acercó hasta otro edificio. Incluso el comedor, otro marrano, trataba de frutarse de brillar. La diferencia estaba en el tercero de los tres, el árbitro es majadero. Y que, por si las moscas, el murpillo se le echó a la casa del abrigo. ¡Conmigo no podrás! exclamó el cerdo. Tú debes de pensar que yo soy el lobo. Le dijo el lobo. No habrá quien impide que tome un segundo de tu vuelta. Nunca podrás soplar lo suficiente para acumular mansión tan resistente. Le contestó el cochino con razón. Pues me asustió la casa del barrano. Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora. Y andando. Dejo la vestida aquí en el decho saca, que aquello yo, si yo... Serás capaz. Y lleno de sozorre, que con gozo, no me mandó. ¿Familla Roja? ¿Aló? ¿Quién llama? ¿Qué contestó ella? ¿Cuál es? ¿Cómo estás? Yo aquí. También yo tengo. Café, escucha. Ven aquí en cuanto salgas de la ducha. ¿Qué pasa? Preguntó Capel. Que el lobo quiere darme dinamita. Y como tú de lobo sabes mucho, quizás puedes dejarles y cartuchos. Quería tomar ranito porque tengo guapo. Estaba por el dictáculo dentro de la posta. Así que, aunque de cierta presa, iré cuando se me saque la cabeza. Y con lo que después, Café lo atravesaba en el poste de este puerto. El lobo estaba en medio del camino. Con los dientes brillando y con los piñales brillantes. Los ojos comprasen pendidos. Todo bien lleno de impulsos vencidos. Pero un capelcita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del José y alcanzó algo en un punto tan vital que la lesión la resultó fatal. El cerdo que los dientes se va con un corazón gritó. Capelcita es la mejor. ¡Ay, por favor, ingenuo! Tu pecado fue fiar por la chica del José. Porque Café produce últimamente no solo dos peñales imponentes del lobo, sino un maldito de mano, hecho por la mejor piel de mano.